En este momento vamos a hacer contacto, conectarnos con el Dr. Bonilla a través de la vía telefónica. Vamos a hablar con él sobre la postura del colegio médico ante la flexibilización de las medidas restrictivas para evitar el contagio del COVID-19, que lo vemos como que ha sido al revés. Mientras más contagio, más flexibilidad, no entendemos. Vamos a ver, Bonilla, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Yo bien, nosotros bien, ¿y tú cómo está? Bien, bien, gracias. Escuché que no pude ir presencial, pero los compromisos no me lo permitieron. No, 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 te preocupes, no hay problema. Tu participación siempre es importante, no importa la vía, solo que participes. Buenos días, doctor. Cuéntanos, ¿cuál es la posición de ustedes con relación a la flexibilización del toque de queda y de los tiempos de tránsito libre cuando hay más contagio en este momento? Bien, entendemos que el gobierno está tratando de mover lo que es la economía del país en todos los sentidos. Ahora, con esta flexibilidad del toque de queda, sospechamos que pueda ser que este brote pandémico aumente o se mantenga elevado, porque a medida mayor tiempo de personas en contacto, mayor la posibilidad de contaminarse. Bien, entendemos. Pero, ¿hay alguna sugerencia de parte, digo, digamos en concreto, alguna sugerencia del colegio médico en el sentido de cómo manejar el tema? No, la situación es, aparte de seguir lo que es en la educación hacia el pueblo, el distanciamiento físico, el uso de la macarilla, la higienización, está en que el horario no debió flexibilizar. ¿Debió mantenerse así o ser un poquito más agresivo otra vez? Bueno, esperaremos ahora los resultados en los próximos días a ver cómo nos va y qué medidas va a tomar el gobierno. Yo no sé si viste un reportaje que hizo Aris Méndil Antigua, una entrevista breve que le hizo al director provincial, provincial de salud, el doctor Rosario Socias, donde él decía la cantidad de personas fallecidas en los últimos días. Acá creo que habló de un número de nueve. 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 Esos datos, esos datos de acuerdo a lo que ustedes tienen como colegios son correctos, están de acuerdo con esos datos? Los datos que está dando el doctor Rosario son los únicos datos ciertos que están dando el gobierno. Porque cuando la central reporta la estadística, no es real. Date cuenta que ayer reportaron que en la provincia de Guate, en esta quincena, solo ha habido una defunción. Bien. Donde entendemos que hay un número similar al que dice el doctor Rosario. Personas allegadas a mí, solamente hay tres. Entonces, allá en la central dicen que ha habido un solo fallecido por COVID. Y no es real. Voy y repito. La estadística que Rosario Socias ha dicho es la que más se acerca a la realidad en la provincia de Guate. Doctor, ustedes como colegio médico, porque ya esto no depende solamente de la autoridad, saben lo que está pasando. Usted lo acaba de decir ahora, que los datos reales son los que está dando Luis, pero que lo de la capital no son los reales. ¿Qué están haciendo? ¿Ustedes no pueden intervenir? ¿No pueden ir a solicitar la cantidad de fallecidos real que la tiene la provincial de Duarte y hacer solo de público conocimiento a la gente? Correcto. Eso le corresponde al presidente del gobierno médico, el doctor Eduardo Arias Suero, quien se ha estado promulgando en diferentes ocasiones y ha estado solicitando que se diga la real estadística para que la población entienda la verdad. Doctor, pero es que Eduardo Arias Suero es un cuadro de la atención a esta enfermedad. Pero es que Eduardo Arias Suero es un cuadro del partido de gobierno. Entonces, ¿cómo? Claro, pero es una realidad. Entonces, usted, por ejemplo, aquí, como colegio, no tiene que registrar lo que diga el presidente. Pudiéramos aquí, como colegio, solicitarle los datos reales a la provincial y entonces hacerle a conocer a la población que tiene el derecho de estar informado. Correcto. Eso es lo que acabo de decir. Si las autoridades aquí están dando lo real o muy cercano a lo real, pues hay que seguirlo aceptando. El problema está en la central. Bueno. Bueno. Es penoso. Yo le sugeriría al colegio médico que le solicite, vía certificación, al doctor Luis Rosario Sociedad, que es el único que está diciendo las cosas como son, que entregue eso y que se lo den a conocer a la gente. Será lo ideal. Bien. Bonilla, ¿cómo están los números de las ocupaciones de las camas, de UCI? Ese tipo de información que es importante saberlo en este momento. Sí, buen tío, voy a llamar al compañero. Ah, ok. Parece que hay problemas con la conexión con el doctor. Recuérdense que estamos conversando con el doctor Marco Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano en la provincia, y que lo estamos haciendo vía telefónica. Es muy probable que él, en medio de su avatar del día a día, esté también respondiendo a nuestra pregunta, y probablemente eso haya causado la rotura de la comunicación. Pero ya estamos, sí, ya lo tenemos de nuevo ahí. La pregunta que te hice, Marco, fue de que, ¿cómo anda el número de ocupaciones de camas por COVID y de las UCI por COVID? Adelante. Disculpa, que hay otra voz que se entre. Me suma el sonido de ustedes. Ajá. La ocupación, Amado le pregunta por la ocupación de camas COVID aquí en la provincia. Ah, la ocupación camas. En esta semana ha disminuido levemente. En algunas, en muchas de las instituciones. Pero aún se mantiene con un número significativo. Ya, muy bien. Doctor, entonces, los pasos a seguir. Porque como que no se entiende que nos estén engañando, porque es un engaño y una manipulación de la información, y que nadie diga nada, salvo nosotros aquí en este programa. ¿Cuáles son los pasos a seguir? En ese sentido, es seguir orientando a la población con el distanciamiento físico, el uso de las macarillas, la higienización. Y seguir nosotros como colegio médico vigilante en nuestra región, de que se estén cumpliendo los protocolos, y que se estén orientando a la población con las reales estadísticas. Una pregunta para finalizar. ¿Cómo califica o valora la gestión de Luis Rosario ante esta situación del COVID? En este momento estamos en una situación sanitaria muy fuerte. El doctor Rosario ha hecho un trabajo muy aceptable. Claro que ha habido muchos inconvenientes, pero son parte de lo que estamos viviendo. Hay muchos errores y hay muchas cosas buenas. Bien, gracias a Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano, la excepcional o provincial Duarte. Así es que gracias por la respuesta y por contactarse con nosotros. Pasa buen día. Nosotros vamos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. ¡Gracias!